35 grados, recuerdan, ¿verdad? Entonces, esto es lo que él está hablando de aquí. Le voy a regresar poquito para que le pongan atención. Que en este caso es 55 grados Fahrenheit. Again, record that on the clipboard. Now we need to calculate our measured temperature split. Well, we've gone from 75 degrees Fahrenheit to 55 degrees Fahrenheit, which is a measured temperature split of 20 degrees. The measured temperature split needs to be within plus or minus 3 degrees Fahrenheit of the temperature split target. So what's the temperature split target? Well, we need to refer to the temperature split. ¿Cuánto era la diferencia? No. ¿Cuánto porcentaje de diferencia? Exacto. 3 por ciento, 3. 3 por ciento, 3 más o menos. Eso es lo que dice. Ese es el allowance que tenemos que tener. Si no lo oyeron, escúchenlo otra vez. Which is a measured temperature split of 20 degrees. The measured temperature split needs to be within plus or minus 3 degrees Fahrenheit of the temperature split target. Eso viene en el examen, eh. The temperature split target. Well, we need to refer to the temperature split chart here. So if we click on this icon at the bottom left and we plug in our return air values, if we go along the left column, we can see 75 degrees dry bulb. And if we go across the top row, we can see 62 degrees wet bulb. Locate the intersection of those two, and our target temperature split for this particular condition is 19.3 degrees. So what kind of airflow do we have? Well, we're easily within the plus or minus 3 degrees of that target of 19.3, because we measured 20 degrees. Now, you don't want to use just a standard temperature split, such as 20 degrees, because different areas of the country are going to have different humidity levels. Places like the southwest United States may, in fact, have normal temperature splits of 25 degrees, where if you went into more humid conditions, such as the southeast United States, Okay, lo que él está diciendo es de que no se vayan con la finta de lo que los demás les están diciendo. Si usted le pregunta a alguien que no usa los temperature charge de la máquina, le habla, hey, este, fíjate que mi máquina así, 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 y no, no me da, no way. Tú tienes que tener 20 grados de diferencia, 20 grados es el delta tip, ahí está, y si no te los da, sube 14, 15 de diferencia y tú quebrándote la cabeza, qué será, qué será, qué será, qué será. Ay, qué será lo que quiere el negro, que vayas y mires el libro, eso es lo que tienes que hacer, ve y mire el libro, ahí dice el temperature charge que tiene que tener, no te quebre la cabeza, y ya le hablas, hey, wey, pero bien wey, me encontré que en el libro dice esto, pues quién sabe, yo siempre lo manejo a 20, ya ves, ah, nomás porque allá lo enseñaron que así era, él piensa que así es correcto, verdad, y por eso usted no hace eso y viene a la escuela, todos los domingos aquí está, bueno. ¿Qué dijo? Que si usted tiene una diferencia de temperatura de más de 3, es causa de qué, otra vez, ya ven cómo no ponen atención, ahí te va. Insufficient airflow, ¿qué quiere decir? Que otra vez, ductos, liqueo en el ducto, el ventilador no está trabajando como debe ser el blower de adentro, o tenemos un filtro tapado, así que hay que checar eso también. Mucho, mucho airflow también, quiere decir que no está haciendo su trabajo, mucho airflow, puede suceder en qué cosas, en qué casos, tenemos mucho airflow por otros lados que está entrando, el retorno está sacando, succionando de donde no es, eso es un airflow que no queremos, por eso todos tienen que estar herméticamente sellado. Otra vez, dice, que la máquina tiene que estar cargada correctamente, antes de proceder a hacer el airflow, asegúrese que la máquina esté en condiciones de trabajo, que tenga la carga necesaria para que pueda usted decir, ok, ya me está dando los grados necesarios, ok, mientras, ni le mueva, porque a lo mejor ni tiene la carga correcta, y esté quedándose la cabeza, ¿verdad? Por más que le quise hacer entender a un cliente que ese era su problema del airflow, a fuerzas quería que le checara la carga. Señor, la carga está bien, usted necesita trabajo de ductos. Y diario casi me llamaba por lo mismo, no era ni mi cliente, era un cliente de alguien más. Después de que vi que no me hacía caso y que él a fuerzas quería que fuéramos a ver si es que la máquina servía o no, porque quería garantía. Y le dije, ¿sabe qué? La verdad yo no tengo tiempo para eso. Le dije, yo ya le dije, ¿cuál es el problema? Al último lo bloqueé, porque estaba dando lata, lata, y yo le decía cuál era el problema y no me quería hacer caso. Y es que uno, ellos piensan que uno no sabe, ¿verdad? Yo le dije, no sabe el que se la instaló, le dije, porque no tiene los ductos suficientes. Me subí para arriba, no, parecía un espagueti bien mickey mauseado. Ok, entonces, hacemos el progreso, vamos a frío, ¿verdad? Luego después de allí tenemos la diferencia de temperatura de 68 a 64. Ya lo pusimos, hacemos el hoyo. Hacemos el otro hoyo. Recuerden que se tiene que hacer en un área donde no haya elbows o noventas. Luego después yo tomo mi temperatura del retorno. Luego la otra temperatura del supply. En la primera tengo 75, en el otro 55. Grábenlo, márquenlo. Luego después de allí, ¿qué es lo que voy a hacer? Hay que poner los readings en el clipboard. ¿Qué es lo que le voy a poner? Cooling Delta Team Method Procedure, Return Air, Drive, Temperature. ¿Cuánto era el Return Air? 7, 5. Este era el Drive, ¿verdad? Ok, ¿cuál era el Retorno, el Supply? 5, 5. Este era el Supply. Return Air, Well, Bulb. Esto es el Return Air, Well, Bulb que tenemos que nosotros hacer. No es el Supply, es el Return Air, Well, Bulb. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Irnos acá. Y luego después de allí, Measure the Well, Bulb. Agarramos nuestra cosita aquí, la metemos poquito al agua y luego la ponemos aquí. Vamos a registrar nuestra temperatura. ¿De cuánto? 62. No puedo yo registrarlo sin haber puesto yo lo que debe de ser. Luego, tengo 62. El Target Temperature Split. ¿Cuál es el Target Temperature Split? Measure the Return Well, Bulb, Temperature and Recorded. ¿Cuál es el Target? 75. 62 a 75. ¿Qué le tengo que poner allí? ¿Qué dice allí? En la información, Referred to the Temperature Split Charge. ¿Le tengo que poner 13? ¿O qué le tengo que poner? ¿Nos vamos a dónde? A la tabla. Y ahora nos vamos a la tabla y ¿qué dice la tabla? Estábamos en 75 y 62. 19, 75 y 62. 19.3. Listo. Yo le pongo aquí, el Target era 19.3. ¿Cuál es el Supply Air Drive Temperature? Measure the Return Well, Temperature and Recorded. Listo. Ya lo hicimos. ¿Ok? Play your recorded values into the Temperature Chart and find what the Temperature Split is. ¿Ok? Vamos a poner aquí, 55. Measure Temperature Split. Ahora sí. Sacamos el Measure Temperature Split. ¿De dónde a dónde? Measure Supply Dryable Temperature Recorded. Ya lo hicimos, ¿verdad? El Supply era 55. Listo. Ahora calculate the Measure Split. ¿Cuál voy a calcular? ¿De 75 o el 62? Del 55, ¿verdad? 75 menos 55. ¿Cuánto es lo que es? ¿Es eso correcto? ¿Todos están correctos? ¿O tengo que darle del 62? Vamos a la información. ¿Qué dice? Return Air Drive Temperature menos el Supply Air Drive Temperature. Ese es el Temperature Split. No del Well Bulb. Entonces, si yo tengo 55 y 75, yo hago una sustracción. Return Air Drive Temperature menos Supply Drive Temperature. Viene siendo 20. ¿Verdad? Luego después, ¿qué tipo de Air Flow? ¿Cuál es mi tipo de Air Flow? ¿Insuficiente, normal o excesivo? ¿Cómo está? ¿Normal? Sí, porque me dio cuánto. 19, ¿verdad? Sí, entonces, y yo tenía 20. Entonces, estoy en lo normal. Porque dice que tengo que tener 3 o más, ¿verdad? De diferencia. Listo. Ahí está. The measure temperature split should be between plus 3 o menos 3 del target. Exacto, allí. Normal y listo. Hacemos submit. ¿Ya ven qué fácil es? ¿Verdad? No se les va a olvidar, ¿verdad? Ahora sí. Levántense ahora sí para que se me despierten. Y ahora sí podemos ir allá, que se quemen las pestañas. Está bien fácil. Está pero bien facilito. ¿Verdad? Prende la luz, por favor, chula. Ok, entonces ponemos una mesa. Una se hace para que allí trabajemos todos. Allá están los banquitos, el del otro lado. Tráelos. Sí, los banquitos allá están del otro lado para que. Nomás traigan dos banquitos allí y vamos a poner una mesa de esas. Sí, una tabla roca allí encima. No, vamos a poner una tabla roca encima de los banquitos. ¿Cómo ves, Luis? ¿Sí? Es fácil de entender, ¿no? Sí, sí, por eso es lo que. ¿Se puede poner tape? Que viene siendo Pukitape. Sí, dése mero. No, no le pasa nada. No, no, no. No, no. No, no. pero se mira aquella sí, con esa ok, listo ahora sí la agarramos y la subemos ok no, así está bien así está bien bueno ahorita las antorchas las subemos arriba y las ponemos sobre el banquito así que no se ponga en medio porque si se pone en medio se puede quebrar la tabla de hecho le podemos poner otro banquito, otro medio ya tráetelo y se lo ponemos otro en medio y ya así ya no o sabes que hay que traernos los otros dos banquitos no, tres banquitos más tráiganse y ponemos la otra tabla de una vez para que no nos no nos quedemos amontonados ahí le ponemos de tres de tres banquitos ese banquito se lo ponemos en medio pero traigan los banquitos primero tres tres, tres banquitos traigan los tres banquitos primero si nomás se abre ahí tiene el este tiene este el pivote ese para que se abra púchalo hacia adentro ándale así tiene el pivote este para que se abra mira aquí aquí el segurito presiónale con el pivote para adentro ándale así a ver ándale más adentro más adentro así ahí está ahora sí ahí ya no se quebra ya quedó fuerte ahora sí ok y el otro ya y es el medio ya nomás se sienta la hoja en el centro júntenlas péguela para acá ahí está ok bueno ¿dónde están sus piezas? ahora sí entonces déjenles explico el funcionamiento de de estes estas antorchas la mezcla perfecta para la soldadura que nosotros usamos nosotros no le llamamos soldadura se llama bracing bracing es el método que nosotros utilizamos se calienta el tubo y nosotros usamos un filler la varilla que nosotros le ponemos a eso le llamábamos filler y esa varilla nos sirve para que nosotros le podamos rellenar donde se está haciendo la unión hay dos tipos varillas que nosotros utilizamos hay una de 5% y otra de 15% el 5% es el contenido de plata que tiene es entre más porcentaje sea alto el de 15% fluye más para rápido hacer la soldadura la unión ahora cuando se soldan metales similares que vienen siendo cobre que por lo regular son los que van a soldar se utiliza solamente la pura varilla en inglés se le llama bracing rod o varilla para hacer bracing cuando se utilizan dos metales disimilares se acuerdan de la king valve que les que les enseñé la primera vez de la válvula king se acuerdan sus posiciones donde abría donde cerraba si se acuerdan verdad la king valve la king valve es de metal y muchas de las ocasiones se tiene se tiene que soldar la king valve que es de metal con la de cobre estos son dos metales disimilares y se tiene que usar un flux el flux es básicamente una pomada que se pone adentro del tubo después de limpiarse bien y ya se hace se puede hacer la unión con la temperatura adecuada es la única ocasión que ustedes van a necesitar flux cuando se usan dos metales disimilares que son metal y cobre se va a utilizar el flux mientras no hay necesidad de usarlo si solamente se utiliza el puro cobre no hay necesidad de usar flux el flux es muy común con los plomeros pero nosotros no somos plomeros así que solamente vamos a utilizar las puras varillas verdad las varillas cuestan caras no cuestan baratas un paquete de varillas de este cuesta doscientos dólares entonces cuando usted las esté utilizando por favor busque la forma de no desperdiciar que si tiene pedacitos así una con otra y así ya se hace de uno se hacen dos y ya una varilla entera porque lo digo porque muchas veces ya no alcanza a usted a soldar con la mano se está quemando le va a quemar la calor entonces tengo otro pedazo por ahí tirado lo agarro con cuidado lo pongo arriba de un metal así y yo le caliento poquito y luego la uno y ahora ya tengo un pedazo más grande no lo desperdicien es caro entonces cuando ya le cueste a usted se va a dar cuenta que si es caro verdad entonces esas son las varillas que nosotros utilizamos hay otro tipo de varillas que es un componente de flux con el ride esas no se las recomiendo que las utilice no las utilice principalmente porque esas despiden un vapor que es dañino a los ojos entonces no utilice esas varillas será para ustedes su último recurso esas varillas las venden en la Home Depot será su último recurso y acuérdense de mí de lo que le estoy diciendo será su último recurso dado que ustedes estén a punto de hacer un trabajo y no traigo varillas entonces me acuerdo que Mario dijo va a usted y las compra pero va a ser su último recurso son este tipo de varillas que están acá déjenlas muestro ahora les digo porque su último recurso porque yo no quiero que usted la utilice pero si ya no tiene otra forma como soldar ese trabajo terminar con ese trabajo pues no va a haber de otra más que ir a comprar de esas y meterle meterle esas varillas no me gusta utilizarla ni mucho menos recomendarla por los vapores dañinos que 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 suelta es esta de aquí tiene un recubrimiento por el lado de afuera y cuando usted vaya a ver un trabajo que se soldó con esto por lo regular está bien brilloso la soldadura que parece como que se le hubieran puesto oro esta varilla no solda correctamente y tiende a craquearse con un movimiento y luego vienen las fugas entonces véanla y analícenla para que vean que no es lo mismo es otro tipo de varilla yo no quiero que las utilicen ustedes y pásensela ya los muchachos para que las vayan viendo y luego la regresan aquí donde mismo pásenla una ya esta varilla como le digo va a ser su último recurso pero la varilla que tiene que usar es de esta la de 5% o 15% si usted trae dinero pues compre la de 15% y si no con la de 5% se hace y va a soldar igual solo que la de 15% tiene más adherencia no craquea muy fácil por eso vale más cara verdad ahora ha de utilizar siempre guantes para soldar y ponerse unas gafas para soldar los lentes que ustedes traen son para ustedes para su vista mas no le ayudan para ver claramente la soldadura que no es lo mismo los lentes que ustedes traen para su vista que estos lentes que son especiales para soldar estos lentes que yo compre traen el safety glass y luego traen el el polarizado arriba que también se puede utilizar son dos en uno verdad y ese siempre lo tiene que utilizar aparte de una protección para poder cubrir la estructura de lo que usted está soldando por ejemplo usted está soldando en contra de la pared del cliente póngale una de estas donde la flama va a pegar para que no le queme la pintura al cliente ok esta cosa los lentes sus guantes siempre importante otra cosa cuando vaya a soldar no solde usted solo siempre hay que tener seguridad y ponga a un sparrer a un lado de usted porque ocurre un accidente se puede caer esta cosa de aquí esto puede explotar puede causar un incendio tiene que estar el sparrer al tiro con un con un este con un fire extinguisher que clase de fire extinguisher tiene que tener para que era la clase a para que era la b y para que era la c un fire extinguisher le va a ayudar a usted para apagar ese incendio este que yo tengo aquí es clase a b y c puede apagar los tres tipos de incendios entonces si Luis está trabajando soldando acá tiene a Juanito listo con él y en cuanto la riegue no no cuando se prenda cuando se prenda algo ya usted listo allí para apretarle y es para evitar un accidente para que se propague la flama y ya esté bien sudo y sudo y se prendía la casa pero si no estuviera entonces que iba a hacer arrancar allá abajo a abrirle la llave y tratar no 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 se ve muy mal son prácticas de seguridad que usted tiene siempre que tener cuando esté soldando cuando solde un equipo de aire concionado haga su camino de abajo hacia arriba no solde al menos que haya puesto todos los componentes primero no no solde una parte y lo después otra y lo después otra y ay se me olvidó esta no prenda y apague no prende y apague una todo lo que va soldar ya que está todo limpio y unido para soldar entonces prende eso y en un dos por tres de abajo para arriba se terminó no prende y apague prende y apague eso no porque de abajo hacia arriba porque si usted comienza al revés esta pipa se va a poner caliente y luego la que sigue está un poquito más abajo está la mano en lo caliente aquí ya está una pipa caliente aquí y luego acá por este lado ya está hasta los cachetes se van quemando se lo digo por experiencia solde de abajo siempre hacia arriba y por más que nos dicen no hacemos caso así que la experiencia le va a dar el tiempo le va a dar la experiencia sobre los posibles accidentes la flama perfecta la mezcla perfecta 20 PSI en el de oxígeno 10 en el de acetileno el de acetileno es el tanque más pequeño el de oxígeno es el tanque verde más grande 10 20 ok lo mismo de acá 10 20 asegúrese que siempre trabajen que si no están trabajando no los utilice ok no utilice ese equipo si es que no está trabajando si usted mira que el regulador no sirve pues vaya a llegar un regulador nuevo cuando lo vaya a abrir asegúrese que los pistones estén afuera no que estén bajo presión dicho esto dejo este tanque dejo tanque este otro tanque de este lado para que ustedes trabajen acá y este para ustedes de acá el que no traiga con que soldar ni modo para que no vino no es cierto ahorita les doy un pedazo para que para que ustedes puedan doblar y lo puedan soldar ahora que es lo que quiero que hagan vamos a soldar y hacer las uniones de un tubo a otro donde ustedes expandieron y soldaron perdón donde usted porque rapidito se muere y otra pila me traes unas pilas están adentro en mi oficina allá allá en el cajón están esas nuevecitas por favor ok y Gracias. 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 Listo. Y cada uno agarre sus varillas. Aquí están unos lentes.